Música 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 Ya esta Uuuu Hola mis hijos aqui se me dio con un nuevo gameplay Estamos en una recamara con nuestro amigo Saluda Hola Y empece a grabar a media partida No me había dado cuenta que no estaba grabando Y pues vamos asi Llevo 8 bajas y ninguna sola muerte Y no se cuantas lleves tu Yo llevo una ¿No bajas? Si Y cuantas veces has morido Mejor ni te lo digo Jajaja Esta bien esta bien asi se comienza Vamos por aqui y ahi hay uno ¿Cómo huyas? Este es el mismo mapa de Black Ops 2 Si son como recreados Yaya cuidado si me mata No huyas Jajajajajaja Ok no me baja sin ninguna sola muerte Vamos a continuar ¿Quiénes están por aquí, negros? Ahí hay unas, ahí hay unas ¿Cómo que no llevo ni una baja? ¡Eh, me mata, me mata, me mata! Me mató Yo te ayudo, yo te ayudo para que me maten Uy, una vez muerto A ver, vamos por aquí Joder, que nada Así no puedo jugar, ¿no? ¿Mande? Así no puedo jugar, con lag ¿Te da mucho lag o qué? Yo lo siento normal, fíjate, voy Voy bien Vamos por aquí Vamos a volver a subir, llevamos 20 soles apenas Y quiero juntar para comprarme la pechera de oro Así que Joder Joder No queramos Eso a mí yo me lo pongo Muere, 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 muere Joder, puto lag A ver, ¿dónde se salió de aquí? Hola, ahí hay yo Tres, dos Y se acaba la partida Y en dos Uno Allá vamos Tenemos el primero aquí Muerto Ay, yo no No me voy a fijar lo que era tuyo, nomás dispare Ok, vamos por aquí Aquí hay otros No lo di Vamos por el de la armadura Me mataron Vamos a darle Ok, llámate a otro Está un poco lag esto Vamos por aquí ¿Dónde está la gente? Aquí viene uno Joder, a mí, a mí ¿Y por qué a mí? ¿Eres tú? Sí Ok, tranquilamente Vamos Vamos por este Tú tienes que preguntarme acá Tú solo tienes que leer el nombre Aquí hay mucha peña Llámate a dos A ver, yo con lag Yo con lag ¿Muere? 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 ¿Por qué tiene que ser yo el que muere? A ver Me mataron ¿Dónde estoy? A ver, vamos por aquí Y llevamos cinco bajas Dos muertes Todo bien, todo bien Vamos a subir por aquí Ahora vamos a ver Si mato a alguien Porque Vamos a regresar al salseo Aquí hay mucho salseo Toma Joder, y la fallo la flecha Es sincero A ver, vamos a buscar aquí dentro No mataba a nadie ¿En serio? No mataba otra vez Y no la tiré a nadie Muere, 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 muere Muere, muere, muere Ah, me mató Toma Coño, pero Este mal no me deja la vida ¿Qué te lo di? No No Oye, yo y me vas a matar No, no, muere, 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 muere Ok, lo mate Me mataron Joder Lo maté, me mataron Mucho alaje el de aquí A ver, sube No, no me regreses Así Viene Vamos Vamos Sabes que la mayor parte del delaje Es porque estamos en una llamada O sea, ¿verdad? Eh, me dispararon Lo, 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 lo No No En Vale A ver A mí no Me han matado cuatro veces Y no han matado nada Que poco verdad Me suicido también Ok vamos a parer Lo tenemos Lo tenemos LOL que si me tiro me sacan del juego No me da No me da No puede No puede Lo maté Pues ese cabrón Ahora vamos por aquí Donde hay más peña Donde hay gente Culitos Donde están Y vino No lo pude matar Que anda con eso A ver vamos por aquí A ver por aquí Yo me tengo que ir ¿Es en serio? Si Espera espera Ok se acabó la partida ¿Por qué anda? No sé Pero me sacaron Si Pero me tengo que ir porque Tengo que ir a una fiesta Ok ok La puerta de aquí No incluso No sé No sé No sé No sé No sé No sé